Estamos en... con la presidenta, acababa de sacar este periódico famoso, pero muy calumniador y mentiroso, el Wall Street Journal, ¿no?, de que yo iba a ser el poder detrás del trono, ¿no?, ofendiendo a Claudia, ¿no?, ofendiendo a las mujeres. Entonces, es un reportaje chafa de Pasquín, de Pasquín, un bodrio, y que, bueno, yo voy a estar en Palenque, pero desde allá, ¿no?, voy a estar manejando todo. Sin conocer que uno tiene principios, tiene ideales, y lo más importante tiene que ser la honestidad, ser consecuente. Pues, ahí va el periodista de Reforma a preguntarme eso. Digo, no te voy a contestar, no te voy a contestar. Porque no nos quiere, no nos quieren los camaradas Junco y el camarada Samarripa. Este, y le dije a él, y no es contigo, ¿no?, todos los de arriba. Ayer, yo ni lo vi, pero escuché que Claudia, la presidenta, este, sí, contestó al Reforma, ¿no? Vamos a ir a la conferencia hoy, 2 de julio de 2024. Una conferencia muy nutrida de noticias frescas. Hoy el presidente le contesta a esa campaña que andan diciendo que él va a manejar a Claudio Xengua desde Palenque. También le contesta, o contesta a una pregunta donde, ¿qué opina de que están pidiendo la cabeza de Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? También le contesta a Carlos Loret de Mola porque anda haciéndose la víctima para ver si el pueblo de México se compadece de él y lo voltean a ver porque fue un fracaso para Claudio X. González. Hoy no sabe cómo estar en medio de los reflectores Carlos Loret de Mola. Vamos a ir a eso y a otras noticias que hoy el presidente nos dio en la conferencia. Amigos, vamos a ir al video. ¿Qué comentario le merece que ayer en sesión privada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel pidió la cabeza de Norma Piña argumentando que ella no es una buena interlocutora con el Poder Judicial ni con el Poder Ejecutivo y que esto podría ser radicalizar una reforma al Poder Judicial? ¿Qué opinión le merece? Pues, de respeto a lo que opinan los ministros de otro poder, yo pienso que el mejor método para resolver problemas es el método democrático. para no equivocarnos lo mejor es preguntar y si se aprueba una reforma para renovar el Poder Judicial de manera ordenada, sin excluir a nadie, pero que sea el ciudadano, que sea el pueblo, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, vamos a avanzar mucho. Muchísimo. Porque, independientemente de cualquier cosa, el juez, el magistrado, el ministro, se van a sentir libres. No le van a deber el favor a ningún grupo de interés creado, a ningún político, a ningún potentado. Los va a elegir el pueblo. Y hay que tenerle confianza al pueblo. El pueblo tiene un instinto certero. Y si van a participar los jueces, que están actualmente, y han hecho una buena labor, pues no tienen nada que temer. Al contrario, van a ser buenos candidatos. Y lo mismo los magistrados, y lo mismo los ministros. Y también, ojalá y se comprenda, de que los que no han actuado con rectitud, y que han dejado dominar por la ambición al dinero, que han actuado a favor de los grupos de intereses creados, de la delincuencia organizada, de la delincuencia de cuello blanco, pues que no se sientan ofendidos, si no los eligen, porque el pueblo no es masoquista. El pueblo quiere que se siga limpiando la vida pública, que se siga purificando la vida pública, que logremos vivir en una sociedad mejor, desterrar, esa es la palabra, desterrar la corrupción. que el que quiera hacer dinero, que no esté en el servicio público, tiene todo el derecho de hacer negocios lícitos en el sector privado, pero el sector público es para servir los únicos negocios que deben interesar a los funcionarios públicos son los negocios públicos. Y es muy honroso, es lo más humano que puede haber, ayudar al prójimo, servir a los demás. Y por hacer esa labor, esa misión, nos pagan, todavía nos pagan, pues debemos de estar satisfechos y hacer con alegría nuestro trabajo y ser responsables y cada vez mejores y nunca olvidar quién es el que nos manda, a quién le debemos nuestro cargo, nuestro encargo, quién es el soberano, no es el rey, el soberano es el pueblo en una república democrática. Entonces, ojalá y se resuelva muy bien, yo he estado viendo cómo están reaccionando los integrantes del Poder Judicial y los felicito porque están entendiendo primero que hace falta la reforma, ellos lo saben, ellos saben perfectamente que hace falta una reforma, lo otro pues que la gente y el pueblo, la mayoría está a favor de esa reforma, cómo ir en contra de la voluntad de millones de mexicanos. ¿La presidenta podría negociar una reforma descafeinada a cambio de que la ministra Piña renuncie a la presidencia? Es que no hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico, ya nosotros presentamos una iniciativa de ley que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se deben de aplicar, que se fijen los tiempos para la elección y que se inicie el proceso con una convocatoria en donde puedan ya inscribirse los aspirantes de acuerdo a los requisitos. No, 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 es el tiempo de la corrupción y del autoritarismo, no deben haber ese tipo de negociaciones, ya, ¿mande? aunque se vaya a la de la oposión, aunque renuncie a ella a la oposión, no, no, es que no es una concertacesión como era la costumbre en la época de Salinas, no, 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 que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley, el procedimiento está muy claro, sí, el presidente, titular del Ejecutivo tiene facultad para enviar al Congreso una reforma a la Constitución, ese es el procedimiento, ya la enviamos, entonces, el Congreso revisa, discute, analiza y aprueba en su caso la reforma, incluso modifica términos, pasa a comisiones a las que correspondan, primero en una Cámara, luego va al Pleno, se vota, como se trata de reforma constitucional, se requieren mayoría calificada, después pasa a la Cámara de Senadores, si es que se inicia en la Cámara de Diputados, y es el mismo procedimiento, va también a comisiones, y luego va al Pleno, y luego se vota o se rechaza, es el poder legislativo, y una vez que está aprobada, en su caso, pues ya se aplica, puede ser que se requiera una ley secundaria, y al aprobarse la ley secundaria, ya vendrían ahí los requisitos, lo más específico, o también la misma reforma constitucional, se establecen los procedimientos, y ya se pone en práctica, pero para qué negociar, o sea, a ver, qué pasa si renuncio, podrían ustedes aceptar aceptar, si yo renuncio, si eligiera un ministro, una ministra, podrían ustedes aceptar que nada más se eligieran a los ministros y no a los magistrados y a los jueces, no, no, o si aceptamos, renunciamos, o vamos a aprobar la reforma, pero que no dejemos nuestros cargos hasta dentro de tres años, no, que lo decida la legislatura y luego que lo decida el pueblo, pero la verdad van bien en el poder legislativo y no es una cosa en contra de la señora Piña, o sea, ella llega ahí, desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no sólo es ella, es una crisis del Poder Judicial y cómo se enfrenta una crisis, cómo se enfrenta una decadencia, pues con una reforma, con una transformación, no parchando, ¿qué hizo este el presidente se ha dicho? ¿quitó a los ministros? Claro, negociado, esto se podría, nada más que no debe seguirse con esas prácticas, eso no ayuda, negociado porque a todos les dio su pensión vitalicia, bono y todo, bien atendidos, y él puso los nuevos, y ¿qué se resolvió? Nada. ¿Entonces no también la ministra? No, 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 y no creo que sea eso, pues. ¿Ese pasó la administración para descafeinar? No, 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 eso de descafeinado, sí, 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 eso lo inventaron los, este, eh, centristas, o de la llamada izquierda moderna de Europa, es el socialismo descafeinado o políticas descafeinadas, ¿no? No, 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 que descafeinado ni que nada, ¿cómo? ¿Quién toma café descafeinado? ¿Ah? Es el Pluma Hidalgo el mejor café, no, Este, Yajalón y Chilón, sí, y Cuatepec, ¿No? ¿Eh? Sí, y este, a Toyarca, y no me voy a meter en eso, porque eso sí genera celos y sentimientos y hiere susceptibilidades, pero el café, café mexicano es buenísimo, este, tiene que ser de altura, no tan alto, mil quinientos metros a nivel del mar, para que tenga, este, sabor, fortaleza y aroma, ¿Qué es eso de descafeinado? No, 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 este, Claudia es una extraordinaria periodista del Reforma, lo mejor, de lo mejor, este, lo que hablábamos de Carmen Jainez, de Televisa, Carmen, muy buena periodista, muy buena, extraordinaria, de Televisa, y así de todos los medios, Sara, fíjese, la pobre Sara ahí en Radio Fórmula, y es, este, objetiva, es profesional, sin embargo, me encuentro, ¿no?, a algunos, del Reforma, al fin de semana, al fin de semana, este, estamos en, con la Presidenta, acababa de sacar este periódico famoso, pero, muy calumniador, y mentiroso, el Wall Street Journal, ¿no?, de que yo iba a hacer el poder detrás del trono, ¿no?, este, ofendiendo a Claudia, ¿no?, ofendiendo a las mujeres, es un reportaje chafa de, 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 de Pasquín, de Pasquín, un bodrio, y, que, bueno, yo voy a estar en Palenque, pero desde allá, ¿no?, voy a estar, este, manejando todo, ¿no?, sin conocer que uno tiene principios, tiene ideales, y lo más importante tiene que ser la honestidad, ser consecuente, pues, ahí va el periodista de la reforma a preguntarme eso, digo, no te voy a contestar, no te voy a contestar, porque no nos quiere, no nos quieren los camaradas, este, Junco y, el camarada de Samarripa, este, y le dije a él, y no es contigo, ¿no?, son los de arriba, ayer, yo ni lo vi, pero, escuché, que Claudia, la presidenta, este, si, contestó al reforma, ¿no?, porque ponen de que los expertos, eso es mucho del periodismo de derecha, conservador, y del reforma, según los expertos, ¿quiénes son los expertos al reforma?, Sarmiento, este, no, no escribe ahí Aguilar, este, Krause, Krause, hay una señora ahora, Pini Ley, Pini Ley, este, este, ¿cómo se llama?, Carmen Aristegui, Gloria de Mola, no, se nos escribe ahí, esos son de los expertos del Universal, Jorge Ramos, eso sí, ¿sí?, Denise Dreses, politóloga, politóloga de, de, no, ese es Universal, ese es otro, pero ya, ya, ya para leer, ya para leer, entonces, este, los expertos dicen que Claudia tiene que pintar su raya, dicen los expertos, ¿no?, de, este, del presidente, o de Andrés Manuel, o de López Obrador, o de, ya saben quién, ¿por qué les preocupa tanto, si, este, yo ya voy, a jubilarme, en menos de tres meses, o sea, hasta, periodísticamente, ¿no?, no tiene, no tiene, sentido, pero es el coraje, hacia lo que representamos, es el coraje, conservador, pero bueno, así están las cosas, sin embargo, no todos, ¿no?, y, hasta los, que no nos ven con buenos ojos, merecen nuestro respeto, ¿no?, no se deben de enojar, mañana va a venir Pablo Gómez, y va a hablar, de que no, estamos, investigando a nadie, a nadie, que Loret, se vaya de vacaciones, o sea, que no se preocupe, no, este, imagínense, nosotros, que fuimos espiados, perseguidos, que padecimos, de, guerras sucias, ¿vamos a hacer eso?, ¿vamos a hacer lo mismo?, seríamos unos incongruentes, de indignos, estaríamos traicionándonos, a nosotros mismos, y eso nunca, jamás, claro, no es que, se les esté, investigando nada de eso, es que, no les fue bien, porque, quien se entrega, como decía, un crítico, literario, quien se entrega, por entero a la mentira, pierde la imaginación, pierde el talento, pierde todo, entonces, pensaron, de que, eh, podríamos seguir haciendo, el periodismo de siempre, fíjense una cosa, y no es, chauvinismo, es nada más, reafirmar, lo que es México, que es, nuestro país, no, no por este gobierno, no por este momento, sino lo que es México, por su fortaleza cultural, de siglos, y por su historia, política, fecunda, qué cosa, se ha hecho en México, la actualidad, es un ejemplo, nuestro país, a nivel mundial, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, un, ejemplo mundial, pero hay algo, que, se tiene que tomar en cuenta, desde antes de Goebbels, mucho antes, ya aquí en México, y en el mundo, se hablaba, de que el que controlaba, los medios, eh, podía, manipular, y, llegar, y mantenerse, en el poder.